Arpa Maestro Cuando el pasaje nació Pasaba un turpeal volando Y en su llanto se inspiró Para continuar cantando Cuando el pasaje nació Pasaba un turpeal volando Y en su llanto se inspiró Para continuar cantando Y así el pasaje voló Desde la puria hasta el metro Recoge de sabarinas Y hasta tierras guayanesas Y el orinoco en su brisa Lo ha regado por doquiera Y así el pasaje voló Desde la puria hasta el metro Recoge de sabarinas Y hasta tierras guayanesas Y el orinoco en su brisa Lo ha regado por doquiera Y el orinoco en su brisa Lo ha regado por doquiera ¡Muchas gracias!